¿Qué tal nuevamente amigos de YouTube? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar del Bentley Continental GT Pyspeak Edition y bueno, como dice el título de esto, solo para 15 afortunados bueno, como sabemos la automotriz británica conmemora su centenario y el récord logrado en verano en la reciente edición de Pyspeak con esta edición especial y bueno, hablemos un poco de aquello durante el pasado mes de junio tuvo lugar una nueva edición del famoso Ascenso al Pyspeak con un Bentley Continental GT logrando un registro muy destacado que le sirvió para coronarse lo más alto de su categoría y establecer un nuevo récord aunque han pasado ya varios meses, la automotriz británica acaba de anunciar el lanzamiento de una edición especial en homenaje a este mismo acontecimiento este Bentley Continental GT Pyspeak Edition se distingue del resto de versiones por lucir una decoración específica y un interior cargado de detalles aunque la mecánica sigue siendo la misma que la del resto de la gama estéticamente el auto presenta un kit de carrocería fibra de carbono y una llamativa pintura verde radium que imita el esquema de color del ejemplar que logró el récord además, también tiene una serie de detalles en negro brillante en diferentes áreas ya sea el parachoque delantero, el techo, los espejos retrovisores y el portón trasero otros aspectos destacados de esta edición especial son las pinzas de freno en un tono verde ácido llantas de 22 pulgadas con un acabado negro, neumáticos Pysirro Pirelli Color Edition y una calcomanía Pyspeak en la aleta delantera los clientes también pueden optar por una parrilla frontal con el número 100 que es un claro guiño al centenario de la marca automotriz el lujoso interior del GT está liderado por una tapicería en alcántara con costuras de color verde en contraste en la mayoría de las áreas del habitáculo junto con una piel negra beluga el salpicadero está adornado con moldura de fibra de carbono y frente al asiento del pasajero se puede apreciar un gráfico que muestra una sección de la colina de Pyspeak junto con el tiempo récord del que logró este automóvil de 10, 18, 100, o sea 4488 otros detalles específicos incluyen bordados especiales en los reposacabezas de los asientos y en una exclusiva carcasa en color negro anodizado y verde radium para los altavoces V&O entre otras cosas la edición limitada Pyspeak del Bentley Continental GT utiliza el mismo motor de 6 litros tipo W12 con doble turbo el que el modelo de producción normal que produce como potencia 135 caballos y como par máximo 900 nm con estas especificaciones el modelo británico consigue alcanzar los 100 km por hora en 3,7 segundos y su velocidad máxima es de 333 km por hora y bueno todo lo que están interesados en esta edición especial deberán darse prisa porque puesto que la marca únicamente va a ser solamente 15 ejemplares a un precio que no ha transcedido el libro de pedidos está ya abierto y con esto me despido adiós, que me fuera, chao